30 cosas que hace el comediante del salón Siempre que ve a alguien triste, él se encarga de animarlo y hacerlo feliz hasta que se sienta mucho mejor Pero cuando él se siente mal y triste, nadie, absolutamente nadie, lo ayuda o lo apoya Y es que flaco, él se encarga de hacerle a todos y darles felicidad Pero ¿Quién se encarga de hacerlo feliz a él? Era el que siempre ponía los mejores apodos Y es que flaco, los apodos que se aventaba eran buenísimos Un 10 de 10 clavado, como el güero que le decía hamburguesa simple porque venía sin papas Era el que siempre hacía a todos con cualquier chiste que decía Y es que flaco, el comediante podía decir el peor chiste de todos y el más quemado Y aún así todo el salón se iba a salir porque él tenía un carisma inigualable Es más, podía decir añá o estoy motilín insano Y aún así a todos les iba a dar gracia porque él era el maradona de los chistes Nadie podía igualar su magia Cuando le preguntas cómo consiguió novia, siempre te dice Hazla de ir hasta que se olvide que estás más feo que perder a un familiar Y memes, y más memes Al menos alguna vez lo han intentado golpear por pasarse de chistoso con la novia de alguien más Y es que flaco, el comediante cuando esté enfrente de la novia de alguien En especial si es tu novia, se vuelve la encarnación misma de Franco Escamilla Y parece que se comió p***a de payaso porque se avienta sus mejores chistes Hasta el punto que crees que de verdad se está intentando ligar a tu novia Siempre que veía pasar un auto de policía decía Bauti te buscan O cuando veía pasar un auto deportivo decía Nadie lo toma en serio porque creen que él es así todo el tiempo y que su vida es perfecta Hasta el punto de que algunos creen que en serio está medio p***o Cuando en verdad él solo adoptó esa personalidad de comediante de la clase Para escapar de su triste habilidad Y que en verdad detrás de esa persona graciosa y chistosa que todos ven Hay un chico con buenos sentimientos que se siente triste y solo todo el tiempo Siempre era el que le sacaba conversación al profesor para que no haga clase y pierdan tiempo Y así de paso no pida la tarea que nadie había hecho Aprendieron a ser graciosos para animar a los demás Y es que flaco, una vez entiendes el porqué el comediante de la clase es así Y como obtuvo su actitud tan carismática y humorística Te das cuenta de que su vida nunca fue fácil y alegre como todos pensaban Sino que todo lo contrario Y es que él tuvo que aprender a ser chistoso y adoptar esa actitud para alegrarle el día a los demás Y dar esa felicidad que no puede obtener a otros Mayormente tienen padres estrictos o que no se preocupan por ellos Es por eso que disfrutan ir a la escuela Porque así se pueden olvidar de los problemas que tienen en casa Ya que en ese lugar nunca encuentran paz Es al que siempre lo votaban del salón de clase por hacer reír a los demás Y es que flaco, este tipo paraba más tiempo afuera que dentro del salón Era el que pasaba de año y nadie sabía como lo hizo Y es que flaco, literalmente este tipo no traía ni los cuadernos Y en los exámenes solo ponía su nombre Y aún así lo veías el siguiente año como si nada hubiera pasado Siempre se lleva bien con los profesores pero mal con las profesoras En especial con la profesora inglés Todos creen que su vida es feliz porque siempre cuenta chistes y finge estar contento Cuando en verdad se la pasa solo y triste todo el tiempo No tiene amigos ni familiares que se preocupen por él Sus chats paran vacíos todo el tiempo Nadie se interesa en su vida ni le preguntan cómo estás o cómo se siente Se siente abandonado y olvidado por los demás Ya que cuando llega a su casa lo único que hace es echarse en su cama Dormir y jugar videojuegos para olvidar el tiempo Ya que en verdad no hay nadie en su vida Ni siquiera un solo amigo que se preocupe por él Pese a que él se encarga de animar a todos en el salón Siempre que había una pelea decía No se peleen por mí Y a veces lo cazaron a piñas por eso Ha entrenado en la habitación del tiempo Le ha dado tres vueltas a la cancha de supercampeones Ha vencido a Majin Buu Y ha buceado hasta fondo de bikini Solo para estar listo y preparado para el momento en el que alguien diga que Él diga so Siempre era el que convencía al profesor de educación física Para que traiga el balón y todos puedan jugar fútbol Es el que publica y comparte los mejores memes al grupo Sufren de depresión Pero no se lo cuentan a nadie Y lo mantienen oculto Destrasa una falsa personalidad alegre y feliz Y no lo andan presumiendo en internet con imágenes de Bart Simpson de fondo Cuando es su cumpleaños Pues nadie lo saluda ni lo felicita Ni un amigo o familiar se acuerda de él O le da un obsequio Siquiera le dice Hey, feliz cumpleaños ¿Cómo estás? No es como con las chicas Que el día de su cumpleaños Todas la saludan Y le dan obsequios E incluso le hacen una fiesta Donde todo el salón asiste En su lugar el comediante de la clase Invita a todos a su casa Para festejar su cumpleaños Pero nadie Ni siquiera un solo amigo Va a festejar con él Es más Algunos ni siquiera tienen a su propia familia El día de su cumpleaños Y se quedan solos en su casa Con un pastel que no pueden compartir con nadie Pero tranquilo flaco Que Dios da sus mejores batallas A sus mejores soldados Y a veces el que más sufre Es el que obtiene mejores frutos Cuando pasan lista En lugar de decir presente Dicen presidente O no vine Cuando le preguntan ¿Cómo estás? Siempre dicen Estoy bien O dicen algo gracioso Cuando en verdad Están sufriendo por dentro Y se sienten solos Ya que tienen muchos problemas Que nadie entiende Lo peor es que Cuando por fin Deciden expresar ¿Cómo se sienten? Todos se burlan Creyendo que está contando otro chiste Cuando en verdad Solo está intentando contar sus problemas Lo cual hace que sienta un vacío emocional Cada vez más grande Al saber que nadie comprende su situación Tienen un amorío secreto Con la castrosa del salón Y es que flaco En el salón La castrosa y el comediante Se paran peleando E incluso se juran palabras de odio Pero en secreto Y cuando nadie los ve Ellos dos se aman Y se quieren mutuamente Le gusta hacer bromas De sus inseguridades Y de sí mismo Cuando dicen un aplauso Es esa persona Con doctorados y maestrías En Europa En comedia Que siempre dice Odia Odian la soledad Pero han llegado A un punto tan extremo En el cual Ya se han acostumbrado A estar solos Todo el tiempo Pese a que no les guste A veces sienten Que todos los días Son iguales Ya que después de la escuela Cuando vuelven a su casa Nadie les habla Y no tienen ningún amigo Con quien pasar el tiempo Muchos piensan Que ser el comediante De la clase Es fácil y divertido Pero en verdad No es así Ya que todos conocen Al comediante de la clase Pero nadie conoce A la persona Que está detrás De esa personalidad Quien en verdad Es alguien solitario Que siempre se queda En casa Viendo videos De nanos albinos Y peleas de dragon ball Con música de lequimpar De fondo Bueno Eso sería todo por hoy Antes de terminar el video Me gustaría mandar un saludo A Vlory Ola Wander Lola Y Facundo Y un saludo especial Para Diel Sama Sebastián Sebastián Porta David Madrid Y Álvaro Que me escribieron El privado en Instagram Para pedirme un saludo No se olviden de darle like al video Y suscribirse a mi canal de YouTube Que me ayudaría demasiado Los quiero mucho Y hasta luego